Bien, tenemos este problema. Dada la función de onda en el espacio de momentos, calcula la función de onda en el espacio de posiciones. Bien, es claramente un problema para desarrollar con transformación de Fourier. Miren que la función de onda, tal como viene en el enunciado, viene sin factor de normalización. Pero bueno, es una gaussiana, es una función centrada en un valor del momento, que puede ser el caso cero, que puede estar por aquí. Y es una función de este estilo. Es normalizable, por supuesto, aunque no venga el factor de normalización. Y de alguna manera, en el espacio de momentos, la función de onda tiene una fuerte presencia en su zona de probabilidad alrededor de un momento caso cero, que es donde está centrada la gaussiana. Bien, la idea es que, bueno, de alguna manera, este tipo de... no es puntual, es decir, que respeta la incertidumbre Heisenberg. Acuérdense que delta de x y delta de p, la incertidumbre, tiene que ser igual, mayor o igual que h barras medio. Que no podemos esto, hacerlo tan estrecho como queramos, pero que en principio... No es una función puntual y nada por el estilo. Bien, si planteo la reforma de Fourier, pues me encuentro lo siguiente. 1 partido por la raíz de 2pi de la integral de menos infinito hasta más infinito de la función de onda en el espacio de momentos. Fíjense que no he puesto la h barra, porque aquí no está normalizado ni aparece la h barra. Bueno, lo hacemos la función de onda tal cual. Y esto, pues, que está aquí en el espacio de las k. ¿De acuerdo? Entonces, esto se integra en todo el espacio de las k. Es decir, bien, si sustituyo, me voy a encontrar lo siguiente. 1 partido por la raíz de 2pi por la integral de menos infinito hasta más infinito de elevado a menos a partido por b por k menos k0. Todo esto elevado al cuadrado por elevado a y kx integrado en el espacio de momentos. Bueno, pues, si me doy cuenta, hay en las tablas una integral que tiene una forma de este estilo. Aquí, bueno, a mí me gusta hacerlo todo eso porque al final, si a la gente puede... Y vamos a apuntar esta información que es interesante. Integrado con respecto a la variable u. Que tiene una forma de este estilo pi partido por alfa por e elevado a beta cuadrado partido por 4 alfa. Bien. Por 4 alfa. Bien. Entonces, la idea es tratar de, uno, la integral que tiene, hacerlo de la forma más parecida posible a estar aquí. Para ello, vamos a intentar probar el siguiente cambio de variable. Si yo llamo u, por ejemplo, a k menos k0 por la raíz cuadrada de a partido por b, con la idea de que el u cuadrado, todo esto me quede como un cuadrado, si diferencio, hago la diferencia porque la constante sale fuera, me voy a encontrar con la diferencial de k por la raíz cuadrada de b partido por a. Bien. Si aplico este cambio de variable, pues, me puedo encontrar con lo siguiente. Voy a borrar aquí un poco. Este sale bien. Bien. Me voy a encontrar con lo siguiente. Me encuentro con que uno partido por la raíz de 2pi por... Esto de aquí se me va a quedar como... Hay un b partido por a que voy a sacar. Fíjense que pongo al revés, b partido por a, porque... La diferencial de k lo voy a sustituir por la diferencial de u. Y luego voy a tener la integral de menos infinito hasta más infinito de elevado a menos u cuadrado. Miren que aquí esto lo he sustituido por u, ahora el cuadrado. Y ahora aquí me toca trabajar un poco con el tema este de las k, pero si sustituyo la k por su valor, me encuentro que va a ser igual a la raíz cuadrada de b partido por a, por u, más k sub 0, ¿vale? Por x. Y esto vamos a hacer así para que salga bien. Y aquí va a ser la diferencial de u. ¿De acuerdo? Bueno, pues si me doy cuenta y en esto de aquí alfa hago que sea 1 y beta que sea igual a i b partido por a por x puedo identificar fácilmente esta integral con esta que tengo aquí dentro. Entonces, bien, si hago eso, me va a quedar lo siguiente. La integral de menos infinito hasta más infinito de elevado a menos u cuadrado por e elevado a i raíz cuadrada de b partido por a por u por diferencial de u. Bien, esto va a quedar como raíz cuadrada de pi por elevado a menos b partido por a por x cuadrado cuarto. Bien, esto va a ser esta integral ya de aquí. Y si sustituyo todo, fíjense que esto es una constante que sale fuera de la parte y toda esta integral sería la que tendría este valor de aquí. Me va a quedar al final una función de onda que la voy a poner para que se vea mejor. Vamos a ponerlo en la zona esta de aquí. Nos va a quedar una función de onda con la siguiente forma. Vamos a borrar bien para que... A veces esto de las integrales es un poco así, pero bueno, muchos exámenes en la parte del cálculo hay que entrenar a la gente también para que dé el resultado bien y entonces hay que trabajarlo porque luego eso lo valoran bastante. La función de onda quedaría con una forma de este estilo. B partido por 2a elevado que sale en la integral yk0x por elevado a menos b cuadrado partido por 4a por x cuadrado. Bien, entonces fíjense, este sería el resultado de la transformada de Fourier y vamos a poner que... que lo borré antes, lo tengo aquí apuntado. Vamos a poner la función antes de hacer la transformada de Fourier que es esta función de aquí que tiene una forma que era el inicio del problema. Y vamos a hacer una pequeña discusión que es bastante interesante. Es decir, miren lo siguiente. Esta es la función de onda en el espacio de momento y esta es la función de onda en el espacio de posiciones. Bueno, vamos a hacerlo así para que se vea bien, que no quede nada afuera. La función de onda en el espacio de momentos y esta es la función de onda en el espacio de posiciones. Si yo trato de representar esto, me voy a encontrar con lo siguiente. Me voy a encontrar con lo siguiente. Me voy a encontrar con lo siguiente. Bueno, toda esta función de raíz es otra gaussiana. Otra gaussiana. Lo ven que aquí es la gaussiana pero que está centrada en cero. que está centrada en cero, aquí estaba centrada en caso cero, pero tiene asociado un momento. Entonces, de alguna manera, esto es una onda plana que yo al elevar esto al cuadrado no va a aparecer. Es decir, al elevar esto al cuadrado, la fase se me va a ir y me va a quedar la gaussiana. Pero si no elevo al cuadrado, no elevo al cuadrado la función de onda, me queda la gaussiana modulada por una onda plana que puede tener en la parte real o en la parte imaginaria. Este puede ser, por ejemplo, la parte real o la parte imaginaria con una fase. Va a tener una forma de decir, es decir, tiene un momento, una velocidad en un sentido que aquí está marcado. Es decir, si yo, por ejemplo, esta función de onda la dejara evolucionar en el tiempo, esto sería en el instante tercero. Y si yo espero un tiempo, esto probablemente la función de onda se me desplazara al paquete gaussiano a la derecha. Porque tiene una velocidad asociada con esta función que no afecta al cálculo, la densidad de probabilidad, pero sí afecta a su movimiento posterior, porque esto es un momento que tiene. Y en el espacio de un momento me va a decir que tiene una velocidad media. Me está diciendo que se está moviendo. Entonces, si yo hiciera la evolución temporal de esta función de onda, pues con una ecuación de Schrodinger, dependiente del tiempo, con métodos numéricos, lo que sea, me iba a encontrar que esto se me iba a desplazar siguiendo el momento. Así que miren que la transformada de Fourier nos va a dar información de la forma de la función de onda y también de muchas más cosas. Venga.